Chiquitita En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo hoy día Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tu ala quebrada Déjame la llevar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Y allí hay vuelto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita 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 dime por qué Chiquitita Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena Chiquitita No quisiera verte así No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita 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 Sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita 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 No hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allí hay vuelto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita